¡Vamos! 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 ¡Fuera de control! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Bifes! ¡Que nos saldrá más que escuchen! ¡Vamos, Bifes! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Roberto! ¡Bien! 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 ¡Bien, vamos, buto! ¡Bien, muchacho! ¡Vamos, gole! ¡Bien, gole! ¡Aquí está! El cebollo para la gente. Yo le doy. El cebollo a sol. ¡Vamos luego! ¡Bien! Nacional izquierda y gorita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cheche! No hay bola, Cheche. Lleva la bola de nuevo. ¡Vamos! ¡Bien, Cheche! ¡Vamos! ¡Cheche, methígrate! ¡Vamos! ¡Cheche! ¡Vamos, cheche! ¡�, cheche! ¡Vamos, дрacos olímpicos! Gilbe! 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 Quinten, quinten Quinten Vámonos 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 Arriba ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muente! ¡Vamos! ¡Molita, Roberto! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Aquita! ¡Aquita! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Más traigan el medio cubrillo! ¡Vamos, venga! ¡Sigue, sigue! Seguid corriendo Vamos a brigar Lo es importante, lo es importante ¡Importante! 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 ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado por la lluvia! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jaiss! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, como era! ¡No jetsan! ¡No jetsan! ¡No jetsan! Va a cortar Va a cortar Va a cortar Rubén Eso es, ahí, ahí está Atrás Atrás No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 40 Está es locura, a no la tirita A no la tirita Ale, ¿cuántas de las tiras que fue teniendo ahora? Ay, buena, buena, buena esa Buant over ¡Bien, vamos! ¡Wen TV! ¡Wen TV! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Yay, Joel! ¡Vámonos! ¡Asista, señor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Jarda! ¡Ven, ven, ven! ¡Luz! ¡Le ganás a esto! ¡Luz! ¡Luz! ¡Gracias! 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 ¿A numeritos neaces? ¡No��고! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Isla! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!